La Sociedad Watttower de los Testigos de Jehová ha publicado en 1984 un libro titulado Sobrevivientes que entran a una nueva tierra. En este libro, los teólogos de la Watttower han torcido la definición que da Cristo mismo en cuanto a quienes son sus hermanos. En la página 114 aparece el subtítulo El Rey y sus hermanos, y en la página siguiente, la 115, hablando específicamente de los hermanos de Cristo, preguntan ¿Quiénes son estos? Aquellos a quienes Dios ha escogido de entre la humanidad para que hereden con Cristo el Reino Celestial. Son 144.000 personas, y sólo queda un resto de ellos todavía en la tierra. Revelación 14 1 4 Porque han nacido otra vez mediante el funcionamiento del Espíritu de Dios, son hijos de Dios, y por esta razón en las Escrituras se les llama hermanos de Jesucristo Juan 3 3. Hebreos 2 10 11 Jesús cuenta lo que la gente hace a estos hermanos, hasta el más pequeño de ellos, como si se lo hicieran a él. En la página 118 del mismo libro, y en el segundo párrafo, afirman que los hermanos de Cristo son un rebaño pequeño de 144.000 personas. Esta doctrina de los testigos de Jehová es totalmente absurda y claramente antibíblica, pues si sólo los 144.000 testigos de Jehová son los únicos hermanos de Cristo, entonces la gran mayoría de testigos de Jehová no los son. Es más, si sólo los 144.000 testigos son hermanos de Cristo, entonces sólo ellos tienen a Dios como Padre. Recordemos que Dios es el Padre de Cristo, y por extensión, también de sus hermanos. Se da cuenta de lo que esto significa. La gran mayoría de testigos no tienen parte en la familia de Dios. Prácticamente se encuentran como parias y desposeídos de todos los derechos de un hijo legítimo. Pero desgraciadamente la gran mayoría de testigos de Jehová no se dan cuenta del engaño, y sólo se limitan a propagar como tontos este craso error por todos lados a donde van con sus revistas Atalaya y Despertad. No se dan cuenta que ellos mismos se están excluyendo de la gran salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo, su Hijo Amado. Al decir que ellos no son de la clase de celestial de la manada pequeña, lo que están diciendo es que ellos son meramente servidores y esclavos de esa clase ungida o celestial, y que no tienen los mismos derechos de un verdadero salvo hijo de Dios. Y de este modo ellos mismos se acomplejan y prácticamente se someten como corderos a los dictados de aquellos malos servidores de Dios que golpean a sus hermanos y que los humillan dejándolos como parias y sin un padre verdadero que los quiere realmente cobijar dentro de su familia. Parece increíble, pero sólo los 144.000 ungidos son hijos de Dios, los únicos hermanos de Cristo, los únicos que tienen el Espíritu Santo, los únicos que pertenecen a la Iglesia cristiana, los únicos que pueden participar de la cena comiendo del pan, y bebiendo del vino, los únicos que reinarán en el reino de Cristo. En cambio, la gran mayoría de testigos pasan a ser entes de cuarta categoría, desposeídos de casi todos los derechos y promesas ofrecidas por Cristo a sus verdaderos seguidores. Pero, ¿qué tiene en realidad que decirnos Jesús en cuanto a sus hermanos? Concuerda la explicación de nuestro Señor con la explicación dada por los mal llamados testigos de Jehová, o, TJ. Debemos hablar según el testimonio de Jesús y no según los caprichos de los neófitos. He aquí la explicación esclarecedora del mismo Hijo de Dios en cuanto al tema en cuestión. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 12 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. Nótese bien que los hermanos de Jesús son aquellos que hacen la voluntad del Dios y Padre de todos. Si la grande muchedumbre como clase no conforma la hermandad de Jesús, entonces la voluntad de quién están haciendo estos. La voluntad de los líderes de la OCTAUER. O la de Dios. He aquí una encrucijada. Sin embargo, es gracioso y extraño oír a todos los TJ llamarse entre ellos como hermanos cuando por otro lado ellos enseñan que sólo Cristo tiene 144.000 hermanos. Y por añadidura, también resulta gracioso que todos los testigos de Jehová llamen a Jehová Dios como Padre Celestial, cuando por otro lado ellos enseñan enfáticamente que Jehová Dios sólo tiene 144.000 un hijos. Lo cierto es que todos los testigos de Jehová han recibido el bautismo por agua, lo cual se traduce en el recibimiento del Espíritu Santo Hechos 2.38. Esto no lo pueden negar los testigos de Jehová, pues está en la Biblia. Necesariamente se debe recibir el Espíritu Santo después del arrepentimiento y del bautismo. Ahora bien, después de recibir el Espíritu Santo por el bautismo, ¿qué ocurre inmediatamente? El convertido se transforma en un hijo de Dios, pues dice Romanos 8.14. ¿Por qué todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios? ¿Cómo puede ser posible que millones de testigos de Jehová se hayan bautizado y a la vez no sean parte de la familia de Dios? No hay duda que este culto del outtower es un culto racista y clasista que divide a la Iglesia de Cristo en dos. Una de ellas que forma su Iglesia o Cuerpo de Cristo y que se va al cielo, con Jesús. Jesús. Mientras que la gran mayoría, llamada grande muchedumbre, compuesto por 7 millones de testigos de Jehová se quedan despadrados como hijos bastardos que no tienen ni conocen a su padre es decir como parías. Puede ser posible que Dios, nuestro Creador, tenga en este planeta Tierra, que está habitada por 7.000 millones de personas, la minúscula e insignificante cifra de 144.001 personas, como sus hijos y ni una sola más. No hay duda que este culto es más falso que un billete de 7 dólares. Es hora de largarse de este culto diabólico y no volver nunca más.